Bueno, pues aquí estamos en Madrid, ya saben ustedes, en 2030, mundial, mundial con un montón de entes, entre ellos, entre ellos los marroquíes, vale, que si se va a jugar en Madrid la final, que si se va a jugar en Cataluña, que si se va a jugar en Marruecos que van a tener seis sedes, ya les adelanto, a esta hora de la noche, desde la Cibeles, donde el Madrid celebra toda la Champions que tenemos, ya les aviso ya a todos ustedes, que la final no se va a jugar en España. En Madrid no se va a jugar la final, sobre todo con este presidente del gobierno al cargo del barco. O se juega en Cataluña, que puede que sea lo que nadie quiere que sea, porque el que está mandando aquí le va a dar lo que le dé la gana, o en Marruecos, en Casablanca, porque también hay que tener contentos a reír de ahí abajo. O sea, ahí hay un hombre diciendo, es correcto, amigo, claro, claro, y me está escuchando. Bueno, pues, noticia de última hora. La final del Mundial 2030 no se va a jugar en Madrid, ni en Sevilla, Juanma, tampoco, no, no, ni en Valencia, Carlos Mazón, tampoco. Se va a jugar o en Cataluña o en Marruecos. Me juego los dos brazos y las dos piernas. ¿Estamos? Pues nada. Esto queda grabado en el día, creo que no sé qué es lo que es hoy, 6, 6 de octubre del 23. Lo he dicho, lo he adelantado en lo que diario. ¡Gracias!